Bueno, antes de todo, buenas tardes y bienvenidos a este lugar. Creo que para nosotros es fundamental los medios de comunicación como para que les lleven la información al pueblo, ¿no es cierto? Este espacio, Todos por Buenos Aires, está trabajando en la segunda sesión electoral. Yo formo parte de la mesa coordinadora de la segunda, motivo por el cual estamos aquí presentes con los compañeros de la mesa coordinadora provincial. Así que bienvenidos a todos y les vamos a ir presentando acá. Bueno, gracias por acercarse. Para nosotros es muy importante la presencia de los medios en Salto. Simplemente queremos hacer la presentación del Partido Todos por Buenos Aires, un partido formado principalmente por militantes de la provincia de Buenos Aires. Estamos iniciando un camino hacia la renovación política. Creemos que es importante generar la participación para nuevos actores. por eso, bueno, la presencia de nuestra casa. Básicamente queremos acercarles saludos de parte de la mesa de toda la provincia de Buenos Aires a los compañeros de Salto y les agradecerles que tengan voluntad de construir una alternativa nueva acá en el municipio. Gracias. Buenas tardes, soy Carlos Ortelime, miembro de la mesa coordinadora provincial. Todos por Buenos Aires, acá en Salto, empieza a ocupar un espacio. Empieza a ocupar un espacio que está pidiendo la gente, gente nueva, revitalizada, gente sin problemas, que está buscando los barrios, que está haciendo campaña en los distintos lugares. Y por sobre todo, venimos a dar el apoyo a esta iniciativa y a este nuevo espacio y a estar muy contentos de que muy pronto, bueno, esta es la primera vez que venimos, pero ya nos están diciendo de venir y abrir otros locales más. Así que estamos muy contentos de este rápido crecimiento que están teniendo acá las dirigentes políticas nuestras. Así que estamos muy contentos. Todos sabemos el desgaste que tienen los partidos tradicionales, los partidos que han crecido en los últimos tiempos. Y esta iniciativa nace en La Plata, sobre todo con el gran desgaste del kinerismo y del PJ. O sea que un 70, 80% en algunas secciones se compone de este tipo de compañeros, del peronismo. Pero en realidad la idea es generalizada. Bueno, nosotros estamos dando oportunidad a muchos vecinos nuevos que sean protagonistas, que tienen ganas de participar, porque ven la inacción en algunos dirigentes. Entonces con este partido, insisto, esta iniciativa salió de la ciudad de La Plata y nos dimos cuenta que se repite en la octava sesión electoral, lo que sucede en la octava se repite en todas las otras siete secciones. Así que la verdad que estamos contentos, nos va muy bien. Y la idea es llevar adelante cuestiones que hasta ahora la gente no ha podido satisfacer, problemas que no ha podido satisfacer. Nosotros decimos que, por lo que escuchamos, el mismo reclamo que hacían nuestros abuelos es el reclamo que si seguimos así van a ser nuestros nietos. Así que, bueno, queremos darle la oportunidad a personas que han estado, que han puesto el cuero en los barrios, en la ciudad, que han puesto la cara y que han sido postergados por algún motivo, este partido viene a darles la oportunidad a este tipo de vecinos. La condición, en ideología, es ser un buen vecino. A partir de ahí, si lo conocen el resto y tienen intención de llevarlo a cargo de responsabilidad, mucho mejor van a contarles nuestro apoyo.